Saludos amigos y amigas, hoy vamos a hacer una reacción en el origen de los nombres de los estados de México ¡Qué tema tan interesante y muy nuevo para nosotros! Sí, hemos visto un vídeo sobre todos los estados, sobre 32 estados vimos pocas imágenes, pero de todos los estados y algunos vídeos especiales sobre los estados Sí, sabemos que cada estado tiene su acento y sus tradiciones Sí, pero el nombre de cada estado, ¿por qué se llama así? ¿Por qué Ciudad de México se llama Ciudad de México? ¿Por qué Aguas Calientes se llama Aguas Calientes? ¿Por qué hay aguas calientes o por qué? Es interesante tema amigos y vamos a conocer más sobre 32 estados de México Y amigos, este vídeo sacamos del canal Yolo Camotes y es muy muy buen e interesante canal con muchos vídeos sobre México Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción Y no olvides de suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams Y vamos a reaccionar México, país de diversidad, de historia, de tradiciones y misterios de experiencias llenas de humanidad México es un espejo múltiple un reflejo en cada uno de sus estados de gestas, de anécdotas que dieron forma a lo que hoy llamamos patria No es para menos que esta nación sea un país multicultural, multietnico con una gran pluralidad de nombres y orígenes de sus territorios En cada rincón de la República se esconde una historia gastronómica, étnica y cultural Al hablar de los nombres de los estados en el territorio nacional Nos referimos a dos orígenes principalmente El prehispánico, en lenguas autóctonas, principalmente en Awalt Y por otra parte, aquellos que nacen del proceso histórico propio del desarrollo de la nación Es por ello, que el día de hoy Yola Camuotes tiene el honor de presentarles El origen del nombre de los estados de México De la A a la Z Aguas Calientes Fue nombrada en la colonia Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes Por la abundancia de aguas termales Aguas termales Al norte del eje neovolcánico Fue fundada como lugar de cobijo Para la Ruta de la Plata Entre los viajeros que iban de Zacatecas a la Ciudad de México Baja California, la Norte y la Sur Se cree que así la nombraron los españoles El honor a la canción del Rondal Novela de caballerías de García Ordones de Montalvo En la cual existía una península con tal nombre Qué curioso Mano de las Indias Existe una isla llamada California Muy cerca de un costado del paraíso terrenal En toda la isla No había otro metal que el oro O bien Que Cortés la bautizó así En raíz latina Que significa cálida Fornax Horno Por su caluroso clima Lugar del Coyote Para los pueblos indios de la región Símbolo de las fuerzas astutas de destrucción Que acechan el mundo Campeche Se piensa que Campeche Porviene del maya Sin embargo Si tiene dudas sobre las derivaciones lingüísticas Por una parte Se cree que proviene de Campeche Serpiente y Garrapata Por otro Lugar del Señor Sol Garrapata Del Nahuatl Coa Serpiente Y Huila Que vuela Serpiente que vuela Es una zona predominantemente árida En donde existen animales del desierto como la serpiente En esta zona Habitaban pueblos indios Kikapú Para ellos Lo orgánico es vida Poder integrado con la tierra Y todos los seres del cosmos Colima Porviene de Colimán Que significa Cerro o volcán viejo Y Maitli Que en conjunto significa Donde domina el dios viejo En Colima se encuentra además La comala de Macondo Del que García Márquez Nos habla que se respira Y corre otro tiempo El de los pueblos originarios ¿Qué remide entonces? Chapán por los nejicas En honor a la semilla de la chía De la cual hay abundancia en la región Y Apán Que es río En conjunto significa Lugar de la chía Región que se distingue Por el multicolor entramado de pueblos De habla maya Guardianes de las montañas De los altos Y la memoria Chihuahua Hay cinco aceptaciones de la palabra Lugar seco y arenoso Junto a dos aguas Lugar de fábricas Lugar de la piedra agujerada O costalera O saquería Tierra de pueblos originarios Raramuri Que difícil de recordar todo Su velocidad para recorrer En el desierto Grandes distancias Durango Los españoles Le dieron un nombre de origen vasco Que significa Vega bañada por ríos Y rodeada de Oh Que interesante La geografía de la región Anteriormente El territorio estaba ocupado Por coras y huicholes Que fueron desplazados En la colonia Para ellos En el espacio Hay un tiempo sagrado De donde emergen Las fuerzas mágicas De la naturaleza Como el abuelo fuego O la madre agua Estado de México Durante la época prehispánica Tuvo como principal centro poblacional A Teotihuacán Que significa Lugar donde moran los dioses Posteriormente Este centro fue decayendo Y la principal urbe poblacional Fue Tenochtitlán Guanajuato Guanajuato Proviene del tarasco Cuyanax Rana Y Huasta Cerro Es decir Cerro de ranas Por la forma de los cerros de la región Ah, por la forma Sotomíes Anterior a la llegada de los españoles Guerrero Creado en 1849 Tras la independencia Tomó su nombre en honor a Vicente Guerrero Personaje originario de Tixtla Y clave en una de las frases más aguerridas La de la resistencia Los Guerrero es su Rapido En la época prehispánica Correspondían a la provincia de Cihuatlán Lugar de mujeres Jalisco Su nombre significa lugar arenoso Y estaba ocupado por pueblos tepehuanos Quienes realizan el famoso ritual del mitote En el que por la noche Se hacen danzas en círculo en honor a la creación del universo Por cierto, de ahí proviene la palabra mitotero Michoacán Su nombre proviene del náhuatl Michín Pescado Lugar Lugar de pescado Región de los pescados Originarios de la región son los pueblos purepechas Que resguardan el lago de Pátzcuaro Lugar donde están las piedras a la entrada de donde se hace la negrura Morelos Su nombre lleva el de uno de los padres de la patria José María Morelos y Pavón Quien fue uno de los que conocemos Militares en la lucha por la independencia de México Además, fue uno de los grandes organizadores de todos los pueblos indígenas de la región Nayarit Porviene del Cora y significa Hijo de Dios que esté en el cielo y en el sol Pueblo que ocupó la región Antes de la llegada de los españoles Junto con el pueblo huixarita O llamados también huicholes Nuevo León En relación al Reino de León en España Los españoles nombraron también a México la Nueva España Porque para ellos significaba La refundación de una sociedad europea en crisis Tenían la esperanza de renacer Lo mejor de España en el territorio americano Oaxaca Del náhuatl huaxiyacac Huax significa planta de huaje Yaca significa literalmente nariz El sufijo C es del lugar Su nombre en zapoteco y mixteco Es lula o ñundua Y significan en la punta del huaje O en la punta de la nariz del huaje Es una región donde los pueblos zapoteco y mixteco Fundaron la ciudad de Monte Albán Puebla La ciudad fue fundada en 1531 Y llamada Puebla de Los Ángeles En Puebla hubo al menos 7 pueblos originarios Y fue en esta región donde se ubicaron Los cultivadores más antiguos del maíz Serial que se desarrolló en relación con el hombre Y gracias al cual pudo sobrevivir el hombre mesoamericano Querétaro Hay diversas interpretaciones Sin embargo Todas refieren al juego de pelota Que se jugaba en la región El nombre equivaldría a Lugar de piedras grandes O lugar donde se juega la pelota En este juego Los ganadores Están identificados a los dioses Para según la cosmovisión Continuar el ciclo del universo Quintana Roo El nombre proviene de Andrés Quintana Roo Fundado en 1902 Como territorio independiente La región estaba ocupada por pueblos mayas Que antes de la llegada de los españoles Bien, se pide Quintana Roo Pero no sé quién es Potosí Los españoles descubrieron En 1592 Depósitos de oro y plata Se le dio el nombre de San Luis Rey En honor a Luis IX de Francia Y Potosí En relación a las minas de plata de Bolivia Sinaloa Se cree que significa Pitaya redonda O la llamada fruta del dragón Una fruta exótica roja por fuera Y con forma flamígera que abunde en la región En Sonora Se sospecha Que el nombre derivó de la palabra señora En relación a la fecha que Señora Señora En Rosario Y en la cual los conquistadores llegaron al río Yaqui El nombre derivó en Sonora Ahí habitan los pueblos yaqui Quienes hasta hoy día se consideran una nación Curioso Hay diversas versiones Algunos afirman Que proviene del cacique Tapscó Que gobernaba la llegada de los españoles También se dice Que el nombre surge del eucablo Tlahuasco Que significa lugar que tiene dueño Tamaulipas Se cree que su nombre puede significar Montes altos O lugar de los olivos Los indígenas provenientes de la Florida Los indios chichimecas Pueblos nómadas del norte Hicieron una fuerte resistencia a los españoles Sin embargo A muchos se desconfinó en reservas En los Estados Unidos Años más tarde Tlaxcala El señorío del pueblo prehispánico Se llamó Tescalac Que significa despañadero Los españoles lo cambiaron por confusión A Tlaxcala Lugar de tortillas Veracruz ¿De tortillas? Se ubicó el puerto En el que se embarcaban las riquezas Que iban a España Su nombre Hace gala del saqueo de oro Que se realizaba Por ello Era considerada La villa rica De la Veracruz En relación a la verdadera religión La católica Que los españoles trajeron a México Yucatán Se cree que proviene del vocablo maya Yucaltán maya Que quiere decir Todos los que hablan la lengua maya En referencia a los pueblos de la región Los pueblos mayas Que habitaban la región Tuvieron importantes insurrecciones Debido a las condiciones de explotación Y miseria Hace el siglo XIX En 1835 Se constituyó como una república independiente En reacción al centralismo Y tuvo su propia bandera Zacatecas Su nombre proviene del náhuatl Zacatl Y significa Lugar donde abunda el zacate La ciudad Se fundó en 1531 Y es uno de los principales centros De extracción minera En la época colonial Y así Cada región Cada pequeño pedacito De nuestro país Nos habla de una historia diferente Una lengua Una geografía Una historia Y hasta de un sabor distinto A través de su gastronomía Que forman La República Mexicana No por nada México está entre los 10 países Con mayor diversidad natural Y cultural del mundo De la cual debemos sentirnos orgullosos Y aunque por supuesto Habrá quienes argumenten lo contrario Alegando las cosas malas Que enfrenta el país Problemas que por supuesto No se niegan Y que deben ser resueltos Tales como la corrupción Y la violencia Pero también Existen muchas razones Para no agachar la cabeza Y en lugar de ello Amar a esta tierra Porque así como un hijo Ama a su madre A pesar de todo Si los propios mexicanos Hay muchas palabras de español Y es difícil de construir una palabra De dos palabras Por ejemplo Y por eso Este significado Fue muy importante Para nosotros Para saber Qué significan estos nombres Y además Un poco aprendemos Es interesante Que no tienen nada parecido Cada estado Es muy único Unico Y tiene su historia Sí Yo veo que 30% De los estados Nombraron los españoles Y 30% Y 30% Tienen nombre de Nahuatl O otro idioma maya Y 30% Nombraron por Lo que crecen ahí Como por ejemplo Un lugar de pescado Sí Súper curioso Vídeo amigos Y si ustedes pueden Recomendar algunos Vídeos parecidos Esperamos sus comentarios Y muchas gracias por ver nuestra lección Si te gusta Por favor Suscríbete a nuestro canal Dale like Activa el icono de la campanita Y nos vemos amigos Hasta la próxima Adiós